Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Seguro que estás pensando que no quieres morir, ¿verdad? Nadie quiere morir. Vale, ahora cuenta hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tanto juego, tanto juego, tanto juguete. A ver, es el día. ¡Nunca salgáis de allí! ¡Nunca! Luego volveré. ¡No os moráis! ¡Jamás! Estás muerto. ¡Estás muerto para mí! ¡Nunca salgáis de allí! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!